En la esperanza de la gubernatura de Michoacán por el PRD, PT, Nueva Alianza y Partido Humanista, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a regresar a tenencia a la colonia Morelos de Morelia. Tanto Morelos como Santa María nos vamos a regresar a su condición de tenencia. Quien sea el presidente municipal de Morelia, quienes sean los regidores, van a tener que cambiarle el estatus jurídico. Porque miren, haber convertido la tenencia Morelos en una colonia, como lo dijo el compañero Martín, el jefe de tenencia, es quitarle derechos a los ciudadanos y no estamos de acuerdo con eso. En un mitin realizado en la plaza principal de este lugar, ubicado al sur de Morelia, que fuera cambiado a colonia por el exalcalde priista Wilfrido Lázaro Medina, Silvano se mostró indignado de que no se haya tomado en cuenta a la población para realizar este acto, por lo que dijo enmendará el error en cuanto sea gobernador. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.